Mi nombre es Javier Fernández Rodríguez y mi vocación como cooperante viene desde adolescente. Soñaba contribuir a un mundo mejor, más justo, solidario, con equidad de género, social y ambiental. Pensé que ser agrónomo sería una buena elección. En Honduras llevamos años trabajando en el fortalecimiento de capacidades de las personas, colectivos vulnerables como las familias campesinas, las mujeres, las redes y los espacios de concertación. Para construir una ciudadanía más participativa, con sus necesidades básicas y sus intereses estratégicos satisfechos. Sistemas productivos agroecológicos, huertos biointensivos, microemprendimientos y otras acciones. Para un desarrollo sostenible, siempre en armonía con la naturaleza. Saludos de amigos de la Tierra España. Cheque.